Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFEN. Ucraínskés protesta contra la acorde de su gobierno con Rusia. 6 de janeiro de 2014. Circa 10.000 personas ya asemblan en la centro de Kiev, la capital ucraínska, en la protesta prima contra la goberna en este año. La Protestores oposa la política de presidente Viktor Yanukovych de fortes relatos con Rusia y de abandona una acorde de asocia con la Unión Europea. Lossia comienza protesta en novembro, demandando que él reciñe. En dezembro, Ucraina ya fa un acorde con Rusia. Un resulta es reduce grande a la custa de gas importada de Rusia. Rusia ya compra anche de 5 billón dólares de obligas financiar de la goberna ucraínska per suporta la paz. Multiprotestores ya acampa en la plaza de autonomia de la comienza de la campaña. De vez a vez, violencia ya aveni cuando la policía ya atenta vacui la plaza con gas lacrimogén. La Estación Espacial Internacional puede vivir per plus años. 9 de janeiro de 2014. NASA ya ganó la suporta de la Casa Blanca, pero extiende la vive de la Estación Espacial Internacional tra cuatro plus años, hasta 2024. ONIA comienza a construir la estación en 1998. Lo es un proyecto común de la SOA, Rusia, Canadá, Japán e Estados en la Departamento Espacial Europea. Esta colaboradores debe suportar la estende. O, o no va realilo. Multiingeniores creen que la estación es capaz de elaborar sicure hasta 2018 a la MIN. Kalashnikov ya teme que él es culpable per Moris per suo fusil. 4 de janeiro de 2014. Lo pare que la inventor de la fusil Kalashnikov ya escribe a la chef de la Iglesia Ortodoxa Rusca ante su Amori, expresante un teme que él ya es moral culpable per la matas fada per la fusil. Mikhail Kalashnikov, que ya mori en la mense pasada a la edad de 94, ya escribe un letera longa e emociosa a padrón Kirill en mayo de 2012. Él ya dice que él sufre de dole espiritual sur la multe Moris qua la fusilia causa. A Ante, Kalashnikov ya refusa a ser de cualquier culpable per la matadas. Rusia Libri Lebedev, un asocior pasada de Khodorkovsky. 2 de 5 de janeiro de 2014. Platón Lebedev, un asocior comercial pasada de Mikhail Khodorkovsky, ya es librida pos 10 años en prisión en Rusia. On ya intende libri el en mayo, mal la corte suprema ya redui su a periodo en Juvedí. Pos financia partitos oposante e entra un disputa con presidente Vladimir Putin, Lebedev e Khodorkovsky ya es condenada de evade de imposta e de fura. Putin ya perdona Khodorkovsky en dezembro de 2013. Lebedev no ya demanda un perdona. La vinsores de Sochi va receta medallas de meteorite. 1 de febrero de 2014. Rusia ya pone pesos de la meteor de Chiladinsk en medallas, cual on va donna como ajuntada especial a la ganjores de medallas oro de la Olimpialis en Sochi a de 5 de febrero. Los va receta su a medalla especial a esata un año pos la cade de un roca despacio a lago Chibarkul en la montaña Ural de Rusia Central. Plu tarda on ya tira la roca de la lago. Lo ya ave un mongea de un metre edui. On va vende quasi 4 des plu de la medallas de meteorite a coliores privata. Ahora, hoy, es un blog de al en lingua franca nova, publiquida par la elefinista Simon Davis su la creativecommons a elefin.org. Per plu testos segue la lia su este video. Me es solo un error. A cada vez fa vosa propra recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cualquiera, per favore lasame un comentario. No. 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 No.